Bueno mi gente, aquí estamos con un videito más Ahí anda mi hijo disfrutando aquí en Naples, Florida Ahí viene la moto, vean Anda manejando una moto aquí Aquí nos encontramos en casa de Del cuñado de mi hermana Un lugar muy lindo Vean que casa la que tiene Tremenda casa Aquí en Naples, Florida Y pues ahorita la vamos a enfocar en las motos Que tiene ahí A él le encantan las motos Y ahorita se las vamos a enfocar Y ahí anda mi hijo, miren, lo que ando con la moto Esto es lo que me encanta de aquí de Florida Que es al estilo de nuestro país Miren, las casas tienen muchos árboles Miren que bonita la casa de él Ahí le voy a enseñar ahorita las motos Que él tiene Entonces le vamos a enseñar ¿Claro qué iba a enseñar? difficulties ¿Cómo es ese? Vamos Eterna Primavera Métale la pata Vean que gran terreno tiene esta casa Está allá atrás De acuerdo, de acuerdo Vean que bonito Para hacer fogatas Tiene bien arregladito Miren Y esta es la parte de atrás de la casa Ahí está la piscina Esta es la piscina Aquí está siguiendo los pasos del maestro Está bonito acá Aquí vamos a ver que encontramos ¿Qué hay? ¿Chiles? Chile Hay tomate Allá hay yefabuena Miren Que hay chiles Maduro Miren los girasoles Bonitas flores Girasoles Miren eso Hermoso Miren Cilantro Eso es lo bonito de vivir así Miren que uno puede sembrar lo que uno quiera Y tomate Tomate Vean Tomate Está muy lindo Aquí Está muy lindo Ahí viene a la cosita dale y ahora ya no le merva mucho dale que ahí hazle, dale un poquitillo, dale dale, llévate a tu mamá llévate a tu mamá suave ahí dale, recto ya les vamos a mostrar que llevamos ahí, cargamento pesado ahorita van a ver mi sobrino el hijo de mi hermana hola venite, ven miren aquí bonito una laguna ahí están preparando aquí unas armas para tirar para tirar ahí cuidado no se metan con la terra primavera cuidadito está cargando la metralleta esta va a sacar la mera poderosa adiós oh pues yo la pruebo dale jaja pongan el pie atrás pongan el pie atrás ponganse más firme ponganse más firme no se preocupe no se preocupe va a salir volando hasta arriba a la botella a la botella la presionada para acá duro no se escucha si mira si Meer no se escucha lo lo no pero para abajo el de navidad ya que le comparte sí ¿Qué? ¿Ves? No patean nada ¡Quítate! ¡Mira cómo anda este! ¡Está empillado! ¡Está empillado! ¡Mira! ¡Está linda! ¡Ahí está la linda! ¡Mira! ¡Mira! Puro Chapin Esta mi hija Zuleika Ese si es topador Ese si es topador Ese si es topador Ese si como es Puro Chapin 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 Miren, 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 aquí si ven, se come bueno, miren, miren, miren eso, aquí estamos con el chef profesional, el chef Pepín, el chef Pepito, el chef Pepito, estamos disfrutando en la casa de Luis Alberto, el hermano de Yoke, el esposo de mi hermana, así que bonito ¿verdad? Después de la tormenta viene la calma, así es, calidad